¿Qué pasa chicos bienvenidos un día más a mi canal? Soy Tresco y hoy voy a hacer una reacción de las de antes A un jugador de estos top americano que lo está petando y que cada vez se está hablando más y más de él El jugador número uno en el ranking ESPN de la clase de 2022, o sea nacido en el 2004 El nuevo Kevin Durant, Emony Bates Un jugador de tan solo 15 años, 15 años, vale, que mide si no me equivoco ya sus 2.5 o algo así Una burrada, burrada que tiene y que por lo poco que he visto de él se mueve muy 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 bien Vale, vamos a verlo, ya no me enrollo más Antes de ver el vídeo, si no estás suscrito y te gustan mis vídeos por favor suscríbete, reventad ese botón de suscribirse Y ya que estáis abajo dejar un buen like, vale, vamos allá He intentado pillar los vídeos más recientes posibles, uno desde hace tres días y el otro desde hace cinco Así que de hace nada, este juego no está así ahora mismo Los vídeos son de Corsa del Film, vais a tener en la descripción tanto los vídeos originales como el canal de Corsa del Film, vale Vamos allá, ahora sí, Emony Bates Le llaman el nuevo KG por cómo se mueve, por cómo tira, por cómo bota, porque es muy alto y delgadito Y bueno, porque es buenísimo Bate para empezar Bote, ah, ah, uf, es que es el estilo este suave, me gusta mucho, tío 2-5, con 15 años, botando Madre mía, chico Con esta edad, esta altura y este bote Y también salta Es verdad que tiene una envergadura de locos también, eh O sea, tiene un físico protegioso Es muy bajito, pero, mira, ah, uf Es que juega como un base, tío Ha destrozado la bola de otra tarde, tío Hostia, le mola mucho Yo, estos vídeos no los había visto, eh He visto este back, ah Había visto algún highlight de hace más tiempo, de cuando era más, más joven Ahora, ahora le veo más, un poco más grandote Es que antes era muy delgado Te vas a poner en medio Uf, si hunde eso, tío Si hunde eso en la cara, chaval Es el mismo partido todo esto Uf El otro dos huevos por ponerse en medio, eh Este, este pasó ya Este dice, te dejo, te dejo tener mate ¿Cuántos puntos lleva? Ah Reversito Por en medio, pasa sin mirar Pasa por detrás Fácil, 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 fácil Podría hacer un mate más guapo aquí Pues se ve un tío muy serio Muy de, de killer, ¿sabes? En plan, eso me gusta también Jelly Que no vaya solo el espectáculo Sino que vaya a ganar, a reventar Incluso, yo he visto en comentarios en Insta Que incluso KD le comenta y tal Así reciente, últimamente se hizo bastante viral Un, que jugar un partido contra el hijo de Lebrón Y claro, con el hijo de Lebrón Cada partido que juega sale en todas partes Pues jugó contra este chico Y este chico jugó muy bien Tiritos libres, ya Partido ganado, supongo Supongo Y para casa Vale Me mola Que lo podemos hacer Vamos a ver otro vídeo, ¿vale? Del mismo torneo De dos días después, creo O antes, no sé cuál es Antes de ir con el segundo vídeo ¿Qué os ha parecido? Quiero que me dejéis en los comentarios Pues, ostia Me parece muy, muy bueno Creo que puede ser un gran jugador de la NBA No, lógicamente No se sabe si va a jugar como KD Pero sí que puede jugar en la NBA Yo creo, tal Y también si os gusta este tipo de vídeos Donde vemos jugadores jóvenes americanos O españoles O lo que sea Dejar un buen like, ¿vale? Vamos allá con el segundo vídeo Con los cascos ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! Espera, 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 espera Espera, espera, espera Que viene más enchufado hoy, ¿eh? Este viene más enchufado aún Adiós ¡Bum! ¡Dámela! ¡Dios! Es que se pone muy arriba Bueno, es que es muy alto ¡Bum! Tempo de salto Muy bueno Es que para mí me sorprende mucho La agilidad que tiene Con la edad que tiene Y la altura Que tiene O sea, me parece Algo muy raro Mate Es como si jugara de base Bueno, es que juegan muchas veces De base ¡Bum! ¡Uf! Me encanta ese Para el lado ¡Bum! Que arriba que la coge El tapón Es que juega arriba siempre No juega en el poste bajo ¡Uf! Este va casi Que se le tira al suelo, tío A tablero Yo creo que va en pase eso, ¿eh? El partido más apretado He visto Iba en 53-54 Cross over No me... A ver, hace así No tiene ni un músculo Pero... Hombre Ante la entrada Toma bien Recesito Play up ¡Uf! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien fuerza, tío! 3-60 ¿Pero qué hace? Lo mete todo Contraataque No te vayas a poner en medio Que el que la ha intentado antes Casi se queda sin vida, tío Corte ¡Buah! Este partido Sí, sí, lo hunde todo, tío Le... Le ya En relación Step back Es que tira Pone las piernas igual que Kevin Durant Las pone así como cerradas Y tira bastante parecido Pues es normal que siendo el mejor jugador del país O asista rankeado Se le compare con él Al final siempre se compara con un juego de la NBA Y por físico y tal Se han parecido ¡Buah! Bombita ¡Madre mía! Este chico es boquísimo, tío Me está gustando incluso más en este vídeo Porque le voy a hacer muchas cosas He hecho muchas penetraciones Es un... Es un anotador de estos de incansable, tío Arriba Se la quiere La quiere, la quiere Penetración Ya está Fácil ¡Bum! ¡Buah! Duro, tío Aguanta los contactos ahí Balmeo Dámela arriba No, no Muy completo, tío O sea Puedo hacer muy de todo Esto me suena mucho, tío Seguro que vosotros sabéis quién es Puede ser que fuera el hijo pequeño de LeBron, tío Muy, muy bien Muy, muy bien Me parece un jugador Vale, chicos Pues creo que con estos dos vídeos Hemos podido ver bastante el juego de Emon y Bates Creo que se va a hablar muchísimo más del en el futuro No sé si va a tener el hype de Isaiah Williamson De la Melo Ball De Mikey Williams Pero sí que creo que a nivel de juego Va a dominar Aún le quedan dos años, si no me equivoco De high school Tres años de high school Después tendría que ir a la universidad Así que lógicamente es muy pronto Para hablar de NBA y de cosas así Pero sí que tiene un potencial de locos Se le ve con muchas ganas Con mucho carácter Y creo que eso es súper importante también Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y como siempre digo Dejar un like Suscribiros si no estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!